¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Mi nombre es Ida, para los que no me conocen Estoy muy contenta el día de hoy chicos Porque hoy, primera vez que duermo bien Después de 3 días de jet lag A mí me habían contado esto, de que uno no puede dormir Hasta las 5 de la mañana, pero Primera vez que me pasa, después de todo este viaje es primera vez Que me pasa, pero hoy es un día Increíble, increíble Increíble ¿Qué? Hoy voy a ir a ayudar a mi hermano al parque Arauco, que es donde como que vive ese niñito Porque le gusta mucho la bici Estoy con un pijama muy fluffy, porque mi mamá Ustedes saben que hace poco llegué a Chile Y no, estoy hace 2 años acá, así que Mi mamá como que me regaló el día con este tipo de cosas Y les juro que es mi máximo Si pueden ver es súper suavecito Amor de mamá, lo vi Bueno y ahora me voy a duchar, estoy un poquito dormida, así que Cuando tenga más energía así, mejor Para cagar No está cayendo las bicicletas Así que vamos a tener que caminar, mamá, ¿vamos a caminar? No, yo no Las mamás se da y chocan Ya vamos a ver qué podemos hacer en esta situación Desarmando la bicicleta totalmente para tratarse de ir La Emma por aquí, que también va ¿Dónde estás? Emma, porque ya está subida del auto Tal vez vamos caminando Estaba ahí instalada Qué bien Ya llegamos al parque, vamos a ver qué podemos hacer Están todos los chicos trabajando azul Porque quieren ya ocupar el parque Y no se puede ocupar mientras se esté pintando y todo Así que vamos a ir a poner manos a la obra Vamos a ver qué podemos ayudar ¿Qué onda, bro? Ya estamos acá en el parque Bueno, la primera que hicimos fue esa Que es gigante Es enorme Es enorme, es enorme Para en verdad tenerle miedo Pues para acá ya estamos terminando Ahora falta como más o menos limpiar ¿Está desesperado buen andar o no? Lleamos como dos meses sin andar, estoy chato ¿Cuántos niños más o menos andan en bici aquí al día? Aquí, fin de semana que todos están andando Aquí no deben haber veinte, veinte, veinticinco personas ¡Qué mierda! ¡Qué cabeza! Que igual andamos tres Entonces la casa de muchos niños aquí, ¿no? Bien Vamos a ayudar, entonces, ¿qué podría hacer yo? Yo quiero hacer trabajo duro Tú sentarte y grabarnos Porque realmente tu manobra no es muy útil Oye, ¿qué te pasa? ¡Giii! Me voy a salir dejo, de ni si explicar cómo hacerlo De ni si explicar cómo hacerlo Corre, corre, corre A donde vayáis A donde vayáis Te voy a explicar por qué una rampa tiene esa forma Prácticamente acá es un cuarto Entonces salís para allá Y después acá vamos a poner esto O sea, ¿te tiráis esto? ¿Te subís por la bici aquí? Sí Acá se pone una plancha para subir Después de aquí para arriba Voláis y después para allá Te tiráis el córner Que esto debería estar pegado allá Pero tenemos cosas abajo Quiste, me estoy hablando a mí en... En chino El jambo Salto, salto, salto Guarde, salto ¿Tú estás haciendo eso con masking? Sí Nacho tiene una cuenta en Instagram Donde hace pintura de skate De bici De medalla Te puede pintar la pieza Lo que sea Tiene como más pintado O sea, todo el parque va a estar pintado por ti, Nacho Sí Bueno Vamos a usar estos grises Morado Y negro Y todo es con spray Entonces pones la línea Y después solamente pinta con spray O sea, aquí no va a estar la línea Va a estar aquí Sí, va a estar ahí Bueno, después lo saca ahí Claro, pinta con spray así Miren, chicos, lo que se puede hacer con masking Y spray Y mucho, mucho talento igual Porque yo no podría hacer eso Se pasa onda tarde Si está andando, está pintando Hermano, ¿de qué vayas a pintar tú? ¿O tú harías qué? De hecho, yo pinté No te creo nada No, no, no lo vayas De hecho, aquí está el Instagram Así que quieran seguirlo Vayan a seguir a Nante y a Bajo Art Que fue el que ayudó a pintar todo este parque hermoso Bueno, cabrón Esto es enseñarle a una niñita Cómo andar en bicicleta de nuevo Amiga, se te perdieron la rampa Vengo mucho miedo Me voy a comprar un café Cuidado, niña Ya Empezó la acción Pero no tiene freno Mira, para acá Acá, para acá Esto es lo que hacen los BMX Cuando quieren sentarse Y tranquilizar las piernas Y todo No es muy cómodo hermano No ocupáis mucho Interesante No usamos el asiento Porque Finalmente andáis parados Y no sentados Ah ya Igual no está mal Terrible Bueno hermano A ver chicos Vamos a probar pintar Ahora voy a hacer mi propia magia En estas ramplas Por supuesto que no va a ser nada Muy loco como lo estaba haciendo el Nacho Solamente voy a pintar blanco Pero lo voy a dejar bien bonito blanco Así que el Nacho va a poder pintar muy bonito encima Que talento, mira que talento Este es el perro de todos los chicos Que vienen a trabajar acá ¿Ven? Miren como lo tienen Es un amor Y miren como está ¿Cómo respiran estas cosas? Si está todo cerrado No lo crees Es muy oscuro ¿O no? Miren, es que aquí Váyanse Voy para el lado Oye en serio no O sea se respira pero Sí Cuesta Sí Vamos a probar tu control Le dirías que pentí esto Derecho acá Al lado de esta línea De esta línea Ahora Ahora si vienen a prueba de fuego Solo esta línea Eso Le dirían que no tener tanto Para que no gotee Eso Bueno Gracias ¿Ha probado? Sí, he probado uno Ahora quién está Suca A todas las demás Acá, acá, acá Una línea perfecta Con masking ¿Tú cachai? Que me acabáis de compartir En grafitera En artista En ala A todos ¿Cómo es el trabajo duro aquí? Mucho calor Hace mucho calor Hace mucho calor Es verdad ¿Pero tira guapo? Díganme, sí hermano Guapo Miran Estas son todas las maderas Antiguas Que estamos reuniendo ¡Muy bien Rao! La Lola no está haciendo nada más que puro desastre ¿Cuál es el porte de esta cosa? El porte estándar que es como en Estados Unidos Así que es feliz de que los chicos puedan entrenar acá Una rampa original Y como se debe Estoy el responsable de todo lo que está pasando aquí Así que muchas gracias Coco El BMX nos ha movido mucho en Chile Así que buenísimo que haya gente que lo está apoyando Exacto, gracias Y la idea también es que hablamos de esto para skate O sea skate y bicicleta Y acá tenemos los bikers ayudando ¿Cómo soporta mi hermano? No hay que chicotearlo una vez al día Pero hay cabros que hay que chicotearlo dos o tres veces El 10 de mayo vamos a tener la inauguración de esta pista Y la idea es que Que venga toda la gente porque va a ser un show gratis Van a poder presenciar un show en esta rampa gigante Que se ha hecho una vez en Chile Esta va a ser la segunda Así que vengan y aprovechen Y yo dejé al Nacho aquí solo ¿Qué ha pasado desde que yo me fui? Estamos ya preparando para Mirar el otro color ¿Y esto de azul? ¿Por qué pusiste azul? Porque este tape es especial Porque cuando uno lo saca Uno saca la pintura de abajo A mitad del gatillo y la hundí Y ahí va a disparar ¿Y dónde? Ahí Dignacia ¡Cuidado! Es que si lo caiga ya va a ser así Entonces acá Uno solo y más atrás que echáis ¡Ya! ¡Bum! ¡Otro! ¿Vamos a hacer otro? Para que no se caiga ¡Otro! 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 ¡Si podemos! ¡Vamos! Polvo de agua A ver, a ver Hemos creado una nueva sección se llama Víctimas del acerril Oye Acerril número 3 ¡Otro! 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 ¡Otro!